Guido, a quien ves ahora en pantalla, se va a dormir, como cualquiera de nosotros. Y al otro día, cuando se levanta, su realidad cambió drásticamente. Vamos a ver un pequeño prefacio, un preámbulo, de lo que sucedió esa noche, ese episodio bisagra en la vida de Guido, que lo marcó para siempre, y que es digna de contar esta historia porque es maravillosa, sos un resiliente. Vamos a escuchar, vamos a ver la historia de este gran productor de televisión, Guido. Ah, sí, Guido. El 25 de mayo de 2011, Guido Fernández Cornide tenía 35 años. Saludó a su esposa, a sus hijos Benicio, de 3 años y Esmeralda, de 4 meses, se fue a dormir y despertó 21 días después, ciego y sordo, por culpa de una meningitis. Hoy, nos cuenta su odisea. Así es, bueno, vos ahora lo ves a Guido ahora, impecable, sentado, estable, pero ha sido una hazaña, una progresa, una odisea. Nos va a ayudar un poco para poder apoyarnos y cimentarnos en la ciencia del doctor Anderson, para mí el mejor neurólogo que hay en la Argentina. Para poder entender un poco, ¿no? Sí, para desentrañar un poco el panorama de lo que pasó. Claro, desamnarnos de un montón de preguntas, de dudas, sobre todo para entender, o sea, qué es la meningitis. Claro, vos tuviste meningitis, Guido, eso es lo que pasó puntualmente. Vos un día te levantás a la mañana, te cambia la vida y después te... Yo, la verdad, no tenía idea que era la meningitis, lo asociaba como una enfermedad pediátrica, quizás por no haber tenido a nadie cerca que haya tenido. Y comencé ese mayo, 23 de mayo del 2011, comencé con un fuerte dolor de oído, otitis, lo que presuponía otitis, pero con mucho trabajo, como que no tuve tiempo de ir a una guardia y preferí seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y fueron dos días, así que estuve con dolor de oído sin atenderme. En esos dos días de otitis, la otitis fue, digamos, la puerta abierta para que ingrese, después el doctor seguro lo explica mejor que yo, el neumococo, y el neumococo provoca la meningitis. Esto, a la noche del 24 de mayo, empecé con un fuerte dolor de cabeza, pero terrible, el peor que tuve en mi vida. No se me iba con nada y, bueno, me fui a dormir y cuando desperté un mes después, casi un mes después, producto de la meningitis. Y la verdad que cuando alguien escucha la palabra meningitis, por más que no lo sepa con exactitud, sabe que se trata de un cuadro grave. Las meninges son las envolturas del cerebro. O sea, el cerebro, esas 86.000 neuronas que tenemos que hacen tantas cosas, están cuidadas por las envolturas y el líquido cefalorraquídeo que tiene adentro. Hay una envoltura dura que está afuera, la dura madre, y las dos internas que son más blanditas, que son las meninges, las leptomeninges. El tema es que cuando uno tiene algún cuadro que las irrita o las inflama, tenés técnicamente una meningitis. Meningitis, el 80% de las veces es por un virus. Es por un virus que, en general, el organismo con su sistema inmunológico logra superarlo, salvo que sea el virus del herpes. Pero queda en un 20% de casos, donde prácticamente la mayoría, porque hay un resto chiquitito que tiene que ver la tuberculosis, que tienen que ver los parásitos, los hongos, el resto tienen que ver con el cuadro que contaba Aguido, que son las bacterias. Y ahí tenés el meningococo y el neumococo fundamentalmente. ¿Eso fue lo que le sucedió a Aguido, digo, por esto de la otitis? Claro, vos tenés el neumococo, que es una bacteria que neumo quiere decir vía respiratoria, va a la vía respiratoria, va a los pulmones, pero también puede perfectamente pegarse a las meninges y meterse dentro del sistema nervioso. Tiene un tiempo de incubación de 2 a 10 días. Y realmente puede provocar un cuadro muy grave, porque el tema es que además de la inflamación, te genera, es como que tiene también algunas sustancias que produce la bacteria, que modifican los vasos sanguíneos. Hace que funcionen mal en la irrigación, se inflaman los vasos sanguíneos, y esa vasculitis es la que puede hacer que tengas las secuelas, como contaba Aguido, la sordera o el trastorno visual o epilepsia o toda una lista. Doc, pero uno, digo, hay una vacuna contra la meningitis, ¿cierto? Sí, y está bien la asociación que él hacía de la pediatría, porque los menores de un año, los menores de 5 años, son la gran mayoría de los casos de meningitis. Y por supuesto que ahí se hace foco con los esquemas. Vos tenés vacunas para el meningococo al mes, a los 5 meses, a los 15, se puede dar también más adelante. ¿Uno puede tener meningitis a pesar de estar vacunado? Baja mucho la posibilidad si estás vacunado. ¿Y vos en tu caso si bien estabas vacunado? Pero tenés muchos tipos de meningitis. Yo calculo que estaba vacunado con la vacuna, sí, yo calculo que sí, no sé si existía cuando yo era chico la vacuna. Lo que pasa es que te dan con esos chicos para el neumococo, y acá hablamos de un meningococo. Claro, que es distinto. Quido, a ver, quiero hablar un poco con el ser humano. ¿Qué edad tenés vos ahora? ¿Qué edad? ¿Qué edad tenés? ¿Ahora? Sí. 46. 46, sos muy joven. ¿Cómo está conformada la familia? No tanto, pero... Sí, claro. ¿Cómo está conformada la familia? Mi familia está conformada, como veíamos el video, por Georgina, mi compañera Benicio y Emeralda. Benicio y Emeralda son tus hijos. ¿Cómo? Son tus hijos. Son mis hijos, sí. Y eso me hizo creer mi mujer, no sé si me habrá dicho otra cosa. Pero sí, Benicio tiene 14, Emeralda 11, pero en aquel momento que me pasó esto, tenía solo tres años Benicio y Emeralda cuatro meses. Entonces, imagínense lo que es, nada, esto, ¿no? Toda esta problemática. Yo estuve un mes internado, no, perdón, un mes en coma, casi un mes en coma y cuatro meses internado. Y cuando desperté, desperté, o sea, me fui a dormir con dolor de cabeza y desperté en total oscuridad y silencio. Creía que estaba la luz apagada, creía que no me hablaban, creía que estaba secuestrado, porque sentía manipulación física, que me dan inyecciones, que me ponían sondas en la nariz. Y pensé, como no me respondió, pensé que estaba secuestrado. Y la verdad es que estaba ciego y sordo completamente. Entonces, bueno, imagínense lo que es siendo padre, imaginar no volver a ver ni escuchar a tus hijos. ¿Cómo fue, Guido, la rehabilitación? O sea, vos te ibas a dormir esa noche, sucede ese episodio funesto, te diagnostican una meningitis, estás durante un mes entero en coma, coma inducido, coma farmacológico, supongo que debe ser, ¿no? Sí, sí. Y te despertaste, te despertás ciego y mudo. Y sordo. Sí, y sordo. Ok. ¿Qué recuerdos tenés, qué registros tenés desde el momento que te despertaste en adelante? ¿Cómo fue la rehabilitación para llegar a ser quien sos hoy, que sos un tipo sano, ya se te ve muy bien? La rehabilitación fue basada en amor. Netamente, no estoy desmereciendo la medicina, pero la realidad es que el pronóstico es que no iba a volver a ver, que técnicamente... No, está bien, la motivación juega muchísimo. Exacto, la inflamación de las meninges destruyó los nervios ópticos y los nervios auditivos. Técnicamente no iba a volver a ver y con la audición también se decía, bueno, que es verdad que no iba a volver a oír, pero había algo más de esperanzas con el implante coclear, palabras que desconocía hasta ese momento. Yo, imagínense que al no poder escuchar y no poder ver, no tenía forma de comunicarme, no había forma, no me podían escribir una pizarra, no podían hacerme señas, no podían nada. Salvo una idea que tuvo mi mujer y una amiga de mi mujer, comprar unas letritas de goma eva, esas que usan los niños para aprender el abecedario. Entonces me las daba y yo decodificaba qué me estaban tratando de decir. Al principio no entendía porque me daban, pues yo pensé que estaba secuestrado y qué me están dando, no entendía, hasta que empecé a darme cuenta que era mi mujer la que me estaba escribiendo, empecé a identificar el mensaje. Eso es tremendo porque se parece a un síndrome neurológico, por otra cosa se llama un cuadro de enclaustramiento y la verdad que tu cuadro era así. Los primeros días pensaron que me había vuelto loco, que era una posibilidad, que me podía volver loco. Claro, porque en ese momento, Guido, vos no tenías forma de comunicarles a ellas qué es lo que vos sentías, qué es lo que pensabas. Y ellas tampoco podían transmitirte a vos ese mensaje. No, yo sí podía transmitir, yo sí podía hablar, hablaba en un volumen muy fuerte porque no escuchaba a mí, pero no escuchaba a los demás. Y ustedes, imagínense, te vas a dormir, imagínense, por más que estés con dolor de cabeza, te vas a dormir, chau, hasta mañana, y despertás al mes a oscuras y en silencio. No pensás que estás ciego porque sentís... ¿Y cómo fue ese momento, Diego? Ahí mi mujer me empezó a escribir con esas letritas de goma eva, tuviste meningitis, estuviste en coma, estuviste al borde de la muerte, y bueno, todas palabras que no estaban en mi abecedad, que realmente me desorientaron un montón. Ahora hay más acá en el tiempo, ¿no? ¿Tenés algún recuerdo palmario, nítido? No sé si se puede, si el cerebro registra algo, mi querido Doc. Digo, de lo que fue esa transición en la cual estuviste en coma, digamos, viste que muchas veces parece como que el cerebro percibe algunas cosas. Sí, habría que hablar de las cosas. Habitualmente, durante el coma farmacológico, es como una anestesia que estás dormido. ¿Vos recordás algo? ¿Pudiste...? No, mirá, en principio cuando estaba más consciente y todo, pensé que lo del secuestro lo había soñado estando en coma, pero después los que estaban alrededor mío me contaron, no, estabas como loco, gritando, pidiendo que llamen a tu familia por el rescate, cualquier cosa, era un delirio. Entonces, no, indudablemente no. Lo que pasa que, bueno, también se debe mezclar que como estaba en un coma farmacológico, te van sacando las drogas, que debe ser paulatino, eso está como un efecto medio somnoliento, medio drogado, por decirlo de una manera, y mezclado con, no sé, se me mezclaba todo. Claro, porque...